Respecto de las negociaciones que estuvo llevando adelante el municipio, el intendente y en su momento estaba presente cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones, una de las cosas que empezamos a tener en cuenta después de la interpelación, que estuvimos 11 horas 40 en el Consejo Liberante, empezamos a solicitar lo que el Consejo nos hizo ver y en cumplimiento de las ordenanzas, la sesión del espacio público y por otro lado, estábamos viendo de qué manera gestionar todo lo que es el tema de un seguro, sobre todo un seguro de espectador, por la convocatoria que tiene. La colaboración que íbamos a hacer a través del municipio era, por empezar, una carta de presentación quienes estaban organizando para después pedir la exención del cobro de la sesión del espacio público al Consejo Liberante, tal cual dicen las ordenanzas, y por otro lado, lo que estábamos viendo era que el tema del seguro de espectador, que era otra de las cosas que estábamos comprometidos, íbamos a hacer gestiones ante provincias seguros para que desde la provincia contáramos con un seguro y también un seguro para el ART del personal que estuviera trabajando. Así que bueno, esas fueron las últimas negociaciones que estuvimos viendo. Él, antiguamente, evidentemente no había tenido en cuenta el tema del seguro de espectador y bueno, como le estábamos facilitando esto, posteriormente a la tarde, él dio el comunicado de que no lo iba a hacer. Esto fue lo que estuvimos trabajando desde el municipio y los aportes que estábamos haciendo. Realmente, bueno, desde el área de cultura, un tanto apenado por un hecho de estas características, siempre nosotros bregamos y tratamos en lo posible de que los eventos continúen y se mantengan a lo largo del tiempo, convencidos de que San Pedro se posiciona justamente por esta gran grilla de espectáculos que tiene a lo largo del año. A Gustavo Laurino yo le tengo un gran aprecio, él me llamó en la tarde-noche de ayer, estuvimos charlando alrededor de las 20, 20, 30, en excelentes términos, él planteaba su posición y su postura. Realmente, lo que él me expresa es, a mí particularmente, es que él viene desarrollando o ha venido desarrollando un evento desde hace ya, este era el año número 11, con una altísima calidad artística, con una gran convocatoria, pero también con costos que son elevados y que son complicados de sostener en un momento económico como el que se vive actualmente, no solamente a nivel local, sino en general. Él ha decidido, es su decisión, por lo menos por ahora, postergar este evento. Estuvimos charlando incluso la posibilidad de trasladarlo para los próximos meses, charlando también sobre el aniversario de la radio, que va a ser en noviembre, de ver, de orquestar algún tipo de espectáculo que tenga que ver con lo musical, pero él no siente que en este momento él pueda continuar brindándole tanto al San Pedrino como a los visitantes que este festival atraía a nuestra ciudad, y también, por qué no, a la Embajada Norteamericana, que era uno de sus auspiciantes, un espectáculo con la calidad que él nos tenía acostumbrado, justamente por numerosas complicaciones que tienen que ver con lo personal y con lo económico. Desde el municipio, obviamente, que las puertas siempre están abiertas para todos aquellos que, con las pautas claras y con las condiciones que marca la legislación que proviene del Consejo Deliberante, deseen organizar eventos. De hecho, ustedes sabrán, nosotros recientemente se desarrolló una de las ediciones más fuertes de lo que es la quema del demonio, con la agrupación Mallorca. Se colaboró muchísimo, y esto quiero destacarlo porque hasta críticas hemos recibido, hemos recibido muchísimo con la Expo Naranja que se hizo recientemente. Estamos a tres días de una de las fiestas más tradicionales de la ciudad, como es la fiesta de la Ensaimada, en la que estamos haciendo un enorme esfuerzo para que sea una fiesta que por primera vez en 11 años se autofinancie, es decir, que no tenga absolutamente ningún costo para el municipio. Ayer yo personalmente estuve charlando con la primera charla con un representante de la Comisión de Colectividades para ver cómo avanzamos para octubre. Estuvimos charlando una charla informal y la semana que viene tenemos una un poquito más seria con la gente del Tuning. Tuve una conversación telefónica con la gente de Santa Catalina para su evento en noviembre. Estamos viendo cosas para la Semana de la Soberanía. Es decir, el municipio, como siempre, mantiene su línea de colaborar, de apoyar y de participar de este tipo de organizaciones porque consideramos, en lo personal lo considero desde el área de cultura, creo que estos últimos cinco años lo hemos tratado de dejar claro, que estos eventos son importantísimos para el desarrollo tanto local como para que los visitantes sigan arribando en nuestra ciudad. Y desde el municipio en general consideramos que el bienestar de la gente distendiéndose y participando de estos eventos culturales y turísticos es fundamental. Pero respetamos también la decisión de un privado de no sentirse con las seguridades, ya lo vuelvo a repetir, personales y económicas en un momento como este, pero seguimos charlando con Gustavo tal como lo hacemos con cualquiera. ¿Por qué el municipio, en este caso, se ve la obligación de tener que salir a explicar una cosa cuando es un evento privado y además, por lo que hablaba Goyoshi, tiene que ver también con el tema del seguro afectado? Bueno, el tema es el siguiente, en su momento, el año pasado, el aporte que hizo el municipio fue un aporte muy importante, más de 70.000 pesos le salió al municipio en aportar, sabiendo la convocatoria que tiene, ¿no? Pero en la actualidad, sobre todo después de la interpelación, donde el secretario de Hacienda fue muy explícito, nosotros estamos con un déficit y en este momento tenemos que priorizar otras áreas y otras acciones, ¿no? Por parte del gobierno, lo que ha hecho que en su momento ese monto que fue el año pasado aportado se había reducido considerablemente. Lo que sí, cuando tomó conciencia del seguro espectador, que esto es algo que no sé si se habrá tenido en cuenta en otro momento, eran los riesgos cuando se hablaba de que el municipio, en caso de que pase algo, es solidariamente responsable, va porque el espacio público está en manos del municipio.